Mi nombre es Sonia Tino Comeza y en este momento coordino el Centro de Gestión de Riesgo de la UNAM Managua, ubicado en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí. Bien, la universidad a la que represento es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. El nombre del proyecto es la integración de la gestión de riesgo en el currículo de la universidad, pero específicamente en dos asignaturas que es la que queremos pilotear ahora, que es Ingeniería Ambiental y Economía Agrícola. Realmente nosotros lo que queremos es consolidar lo que ya hemos comenzado. Hemos hecho un proceso de unos cuatro o cinco años con este, de transversalizar el tema de gestión de riesgo en el currículo de la universidad a manera de adaptación de lo que se debe hacer en cada una de las asignaturas para poder ir instruyendo a los estudiantes en este sentido, de manera de formar en ellos una cultura de prevención. Ahora, en este nuevo proyecto, lo que nosotros queremos es realmente dejarlo constituido en el currículo, para que así cualquier docente que dé la asignatura sepa que tiene que dar esa materia, que tiene que ir enfocada la gestión de riesgo. Claro que eso implica capacitación en esas temáticas. Realmente, el proyecto que he presentado ahora, que es sobre el componente de integración en el currículo, es un proyecto que ha sido concebido desde la Vicerrectoría Académica con el Centro de Gestión Integral de Riesgo de la misma universidad, de la UNAM Managua. Y es algo muy importante porque se va a dirigir desde la Vicerrectoría Académica, que es la autorizada para hacer estos cambios en lo que es la parte de currículo. Realmente, nosotros ya lo hemos demostrado con el proyecto anterior, el proyecto base que tenemos de eso, que nosotros hemos seguido preparándonos y preparándose los docentes en esta temática. Lo que sí sucede es que ahora, como tendría que ser institucionalizado, que es lo que nosotros pretendemos, de hecho, que va a tener una sostenibilidad. Y esto nosotros lo demostramos con el proyecto anterior, donde todas las autoridades estaban involucradas y estaban conscientes de los procesos que se estaban haciendo y se estaban realizando en esta temática por la misma importancia que tiene. Bien, antes que todo, ¿verdad?, un comentario final es importante, que cuando nosotros trabajamos con la temática de gestión integral de riesgo en el currículo, tienen que haber algunos componentes que se conjugan. Uno, el compromiso de las autoridades. Dos, que el personal que se va formando es un personal definitivamente comprometido con el tema y del cual él aprenda a transversalizarlo o hacerlo desde cualquier ángulo que se le presente.